¡Regresamos! ¡Esa! Oye, fíjate, ay, otra vez ¿Meta? ¿Me dejaste con la mano extendida otra vez? Te van a hacer otro meme Oye, a ver A ver, a ti, te estoy ayudando Ay, niña, a ver Tengo un rayito aquí, que hasta la foto se vuelve a ver Así ya, a ver, a ver, ya, así, así, ya Oye, pues ahora sí ya Es que tiene que haber contacto visual No haces contacto visual Oiga, recuerden que también Ya estamos en internet ¡Bravo! Eso nos gusta mucho para que nos vea todos Exacto, oye, pero ya vamos a empezar Con las breves Y bueno, no hay tan buenas noticias Porque hubo un altercado En el mercado 28, así es que vamos a ver Todos los detalles Y bueno, aproximadamente Alrededor de las 9.21 del domingo Fue reportado a través del número De emergencias un asalto Pues a una casa de cambio ubicada En el mercado 28 con el nombre Money Exchange, bueno, lamentablemente Un guardia de seguridad Intentó impedir este asalto Y sin embargo perdió la vida minutos después En uno de los pasillos Debido a los disparos que pues le dieron De arma de fuego En el lugar resultaron heridos Dos personas Con iniciales CGG de 32 años de edad Y JLK de 16 años de edad Quienes fueron trasladados Al seguro de la COBAY Más tarde al hospital general de Cancún Este joven de 16 años Fue lesionado en el área de la axila Y el hombre de 32 años Presenta daños en el hipogástrico Sin orificio de salida Por lo cual tuvo que ser intervenido De manera quirúrgica Y hasta el momento No se sabe del paradero De los asaltantes Ni del monto de lo robado Sin embargo se presume Que uno de los agresores Huyó en la moto Del guardia de seguridad Mientras que sus cómplices Pues lo estaban esperando A bordo de un taxi Este lamentable suceso Este asalto a mano armada Cobra la vida Pues de una persona Que está trabajando De seguridad Y pues dos personas más Que están heridas Mira yo creo que Yo quiero dar notar El movimiento oportuno De nuestras autoridades Porque claro Se están haciendo investigaciones Ahorita no hay muchos datos Del paradero Pero seguramente Van a poder tener Bueno Más información Sobre todo Sobre estas personas Y esperemos que también Pues los atrapen Y pues sí Lamentablemente el suceso Y ahora sí que tampoco sabemos Hasta el momento Qué ha pasado Con los dos heridos El joven Y el señor Que pues los intercedió Una Pues vaya Una bala perdida Digámoslo así Y pues bueno Por lo pronto Hay que estar pendiente De las investigaciones Y de lo que puedan decir Las autoridades También en el estado De salud Que se encuentran Estas dos personas Que también no tenemos Mucha información al respecto Esperemos estén bien Se estén recuperando De la mejor manera posible Y pasemos con la siguiente nota Porque están presentando Fíjate yo Es una iniciativa Para proteger los datos Ay qué bueno Vamos a ver esto El presidente De la gran comisión Del congreso El diputado Eduardo Martínez Arcila Informó que ayer Presentó ante este órgano Legislativo La iniciativa De decreto Para expedir La ley de protección De datos personales En posesión De sujetos Obligados Para el estado De Quintana Roo En el evento Realizado En el vestíbulo Del congreso Del estado Martínez Arcila Aseguró que La decimoquinta Legislatura Es importante A basar en leyes Que protejan Los datos Personales Por ello Se presentó La iniciativa De ley Que contemplará Las normas En materia De transparencia Y rendición De cuentas Durante su mensaje El presidente De la gran comisión Refrendó el compromiso De la decimoquinta Legislatura Por tener Un gobierno eficaz Transparente Y moderno Algo que Era impensable Con otras legislaturas Dijo que Hoy se sabe Cuánto gastan Los diputados Y a diario Se reciben solicitudes De información Que se atienden De manera directa Agregó Que más de 36 millones De mexicanos Han otorgado Su nombre O apellido A empresas Para la obtención De algún bien O servicio 33 millones Proporcionan Su número Y más de 35 millones Su domicilio Yo no tengo que decir Yo solo pongo mi número O doy mi número Cuando es servicio A domicilio De comida Porque si se perten Tienen que marcar Pero cuando es en internet No Nada Mayormente Pero ni en el gobierno Ni algo así como Papeleo Papeleo sí Bueno cuando es en gobierno Cosas gubernamentales Sí Pero con tu cuenta Netflix o Facebook O cosas así Que también te lo piden No lo hago Y son super insistentes Ah sí Sí es muy fácil Conseguirlo Y en mi verificación De mi página O sea en mi Mi arroba gmail O sea en mi correo Tengo un número puesto No sé Ahí sí como que me ha dado El nervio Yo siento que te rastrean No sí Mira creo que es un tema Delicado Y estamos hablando Del internet Y seguimos hablando De esta revolución De los medios Las redes sociales Inclusive Y bueno yo creo que También hay que reglamentar Todo esto Porque es muy fácil Que en cualquier momento Ya tienen tu mail Ah y aparte Típico que vas a Tu dirección O sea tu número de celular Está bastante Y ahora con el WhatsApp También es muy importante Chequen esto Luego no es muy bueno Poner imágenes De tu perfil En WhatsApp Porque cualquiera Tiene tu teléfono Y ya sabe quién eres Mira hay una Hay una También hay que cuidarse Una configuración Que si tú no tienes Agregado al número No puedes No pueden ver tu foto Pero también En fin de semana Estuve leyendo una nota De una actualización Que quiere hacer WhatsApp Que se supone No sé qué tan cierto sea O qué tan rápido Lo hagan Que ya van a poder Ver tu ubicación Supongo que debe hacer Algo como si tú quieres Exacto Como el de las palomitas Como tan abiertas O la última actualización ¿Dónde estás? Y en WhatsApp Espero que no sea así Bueno O que sea regulado Porque de verdad Es que nuestros datos Están expuestos Súper fácil Están expuestos O sea Por ejemplo La nota dice Más de 36 millones De personas Han puesto su nombre En algún formulario Es obvio O sea Para Facebook Tienes que poner tu nombre Para cosas muy mínimas Es necesario poner tu información Pues Confidencia No de imnos De imnos La información Exacto Y es que uno Que se empieza a regular Porque sí está Bastante difícil Y también Por otro lado Bueno Seguimos con esto Del internet Porque está en la mira Contra la corrupción Así que vamos a escuchar esto Y bueno La plataforma Contrato Book Fue realizada Por jóvenes programadores Desde Quintana Roo Se encarga De dar a conocer Pues los contratos Y licitaciones Más importantes A nivel nacional Y estatal Con el fin De dar información A la ciudadanía Respecto a cómo Se manejan Los recursos Y por ende Dar herramientas Para combatir La corrupción Igual bueno Los jóvenes Quienes reconocen Que el entorno estatal Es complicado En cuanto a transparencia Señalan que la plataforma Permite consultar Al igual que comentar Y auditar Socialmente A los tres niveles De gobierno También curiosamente La plataforma Es desarrollada Desde una de las Tres entidades Con mayor retraso En materia de transparencia A nivel nacional Por la opacidad De manejo De recursos Y dispendios De 2011 A 2016 Desde octubre De 2016 Comenzó a operar Esta plataforma Contrato Book Que tiene como fin Facilitar el acceso A la información A cualquier persona De las licitaciones Y contratos Que otorga El gobierno De México De una forma Pues más rápida Y accesible Calificada Por sus propios Creadores Como una auditoría Ciudadana digital Se puede consultar Los principales Contratos Que ha otorgado El gobierno mexicano Del 2002 Hasta enero Del 2017 Y se mantiene Con pues una Continua actualización Se me hace Increíble Que usemos En internet Para esas cosas Estas cosas Si me gustan De verdad Que A veces dicen No, no hay transparencia No sé No, no sabemos Pero de verdad Si te quieres Poner piqui A investigar Y ver Los contratos Y lo que se está haciendo En los tres niveles De gobierno Es una súper opción Yo creo que Te vas a tardar un rato Porque yo creo que Van a ser muchos Pero una súper opción Para estar vigilando Lo que hacen Nuestros tres niveles De gobierno En cualquier materia De contratos Dicitaciones Permisos Etcétera Es que es más fácil Digo Y ahora sí Seguimos arrastrando Este tema Porque sí Es algo bueno Una ventaja Que le vemos A esto del internet De esta revolución Y abriendo información Porque antes Tenías que solicitar O sea Sí había como Un formulario Para solicitar Todos estos contratos También Ver Pues los registros De movimientos económicos De los gobernadores Presidentes municipales O sea Sí había un formulario Pero bueno Es pedir Y a ver Si te lo dan Luego hubo Algunas Algunas personas Que nos han comentado Inclusive Bueno No voy a quemar a nadie Pero que se los daban Pero en la siguiente administración O sea Y así Y ya está Que termina su gestión Es que más Sí te lo doy O sea que lo hicieron Pero bueno Una palomita A esta iniciativa A este contrato Book Así que hay que visitarla A ver cómo está la plataforma Darnos su opinión Y también ¿Por qué no? Ver todos estos contratos En las redes Claro Y seguimos Vamos a pasar Con otra nota Similar Ahora estamos como Bueno, malo, bueno, malo, bueno Porque van a poner alto Al mercado negro En internet Así es que Escuchen Vamos a ver esto Desde artículos robados Hasta drogas Y armas Pueden ser adquiridas En alguno de los 34 sitios de venta Por Facebook Detectados En las redes sociales De Quintana Roo De acuerdo Con datos de inteligencia De la policía federal Quienes ya han puesto La mirada En ese tipo de mercado De lo ilegal Luego de que se ha detectado La venta De telefonía celular Autopartes Y cámaras fotográficas Que han sido reportados Como robados Autoridades Invitan a la ciudadanía A no formar parte De este círculo delictivo Y denunciar En caso de sospechar De la procedencia Del ofertado Incluso La Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios Ha dado a conocer Que se ha confirmado La venta De productos Milagro A través de estas páginas De Facebook Donde se ofertan Productos De los que se encuentra Prohibida su venta Y distribución E incluso Diversas marcas De cigarrillos electrónicos Que no cumplen Con las normas oficiales Y esto Es solo el principio De lo que se puede adquirir En este tipo de sitios Pues de acuerdo Con la Profepa Durante 2015 Y 2016 Se recibieron Al menos Cuatro denuncias De usuarios De las redes sociales Que señalaron La venta De especies De animales Protegidas Como son Los loros De cabeza amarilla Venados Crías de cocodrilo Entre otras especies Ya ven Por andar vendiendo Cosas Que no se deben Al mercado negro Ya les da una caída Ahora sí Como Y aparte Animales exóticos Imagínate Y también Se da mucho Loro Serpientes Y también Es muy importante Perros Bueno No son ilegales Pero no se van No ven a perritos Por favor Oigan Tengan decencia Oye Pero sí Está bastante fuerte Mira Yo creo que es Algo que debe de ser Por parte del consumidor Tienes que fijarte mucho Por ejemplo Lo de los ¿Cómo se llaman? Los aparatos electrónicos Para fumar Si no cuentan Con las regulaciones Obviamente Pues como que te vas O sea Vas a ver el producto También tienes que ver Que la persona Te lleve con la cajita Que haya instrucciones Que haya sellos De certificación Es muy importante Ver todos estos datos Para que no te tomen el pelo Porque si no Es muy fácil Que te tomen el pelo Ha habido Varios Y bastantes Accidentes Con estos cigarros Electrónicos Que no son regulados Y les han explotado Espantosamente Pero también Se ha dado mucho Últimamente Hay unos loros Y los pelicos Se están vendiendo Esos son una especie Exótica Y un pelico de extensión Que está prohibido A su venta es ilegal Bueno Se han estado dando Mucha venta de este tipo Y ahora Ya se va a pasar a regular Que se debe haber regulado Desde hace mucho Pero ahora miren Ya le van a quedar Con más ojo A las redes sociales De que no se se mande Este tipo de ventas Oye Y una venta muy buena Que nos beneficia A todos los mexicanos Les voy a contar La siguiente nota Que es Más de 160 países Consumen nuestros productos Made in Mexico ¡Qué árbol! Hecho en México Vamos a ver En más de 160 países Se consumen productos Hechos en México Resultado De 120 millones De mexicanos Que hacen una gran tarea En la que destaca Como principal herramienta La preparación De los profesionales Dedicados a la producción De alimentos El director en jefe Del Servicio Nacional De Sanidad Inocuidad Y Calidad Agroalimentaria Enrique Sánchez Cruz Acudió a la Convención Nacional 2017 De la Federación De Colegios Y Asociaciones De Médicos Veterinarios O Tecnistas De México Entre los productos Hechos en México Que se exportan Figuran la miel Carne de cerdo Res Ave Y huevo pasteurizado Describió en el acto Efectuado en Querétaro Todos los alimentos Nacionales Cumplen con los requerimientos De sanidad Y calidad de mercados Tan exigentes Como Australia Japón China Y el Congo belga Entre otros Expuso la zagarpa Agregó que actualmente Existen negociaciones Con los países árabes Para comercializar Gran variedad de alimentos Pues importan 90% De lo que consumen De acuerdo con el funcionario Federal México es reconocido Por la Organización Mundial De Sanidad Animal Como uno de los cinco Países libres De las seis enfermedades De animales Más peligrosas del mundo ¡Tarán! ¡Muy bien! ¡Qué bárbaro! Tantas veces Estas veces me rinco Oye, ¿por qué me pegas? A ver, a ver La dispersa No Para que se le quite La dispersa Es que miren No saben lo que pasa aquí Es eso Y no les vas a contar Es eso Pero no es de que esté dispersa Es que aquí ya hay invitados Que se querían meter Y como que no Así que yo quiero salir a cuadro Pero lo corrí Así, perdón Lo corrí Entonces por eso la risa Oiga, pero Si no me equivoco Ya nos damos un cuartel ¿Verdad, Pedro? No ¡Ah! ¡La efeméride! Voy hasta que digamos Un día como hoy De 1935 Se pone a la venta El juego Monopoly Oye, ese juego me encanta Es un juego eterno Oye, va a contar A ver, contame ¿Qué pasa? Fíjate que bueno Se pone a la venta Este juego de Monopoly Charles Darwin Durante la Gran Depresión De los años 30 Patentó la versión De Atlantic City De este juego Con el nombre Monopoly Inició una producción A pequeña escala Del juego Que resultó Pues bastante exitosa Pero el autor original Es Elizabeth Maggi En 1903 Y el origen Del Monopoly Como evolución De los juegos anteriores Ha sido incluso Reconocida Por los tribunales Estadounidenses En el caso De Baker B.C. Rapeo ¿Ralph qué? A ver, ¿qué mandaste? Ralph Arspach No es que no sé cómo se dice No sé cómo se dice Durante el largo proceso judicial Ocurrido Entre 1975 Y 1986 A raíz de la publicación De un juego de mesa Titulado Anti-Monopoly Actualmente Hasbro Organiza regularmente Campeonatos Estadounidenses Y Mundiales de Monopoly ¡Qué increíble! ¿Mundiales de Monopoly? Qué bárbaro A ver, dejan Flaminguín Está increíble Y ahí está Creo que no ha cambiado Muchísimo en su imagen O sea, siempre Siempre ¿Qué? Que es el juego Que se encarga De separar a las familias Sí, sí No, no se encarga Yo jugaba la versión mexicana O sea, el turista Ah, el turista mundial El turista Y con mi papá Una vez me dormí Como hasta las 3 de la mañana Es que no acaba nunca Nunca acaba Ay, ya Ay, ya se te pegó Lo de Joshua A ver, dame Ya está vizca la noche Ya dame a Flamingo Porque sabes que Te voy a pegar Y está vizca Recordámonos Un corte comercial Y ahorita regresamos No se mueva todavía Tenemos mucha más Hijo